Las personas humanas inventaron muchas cosas, pero no fueron desarrolladas ni implementadas porque la sociedad y la cultura no estaban preparadas para llevarlas a cabo. Para que la invención tenga demanda y encuentre su aplicación, necesita una persona que no se calme, que no se detenga ante ninguna dificultad hasta que llegue al final. Esta persona es Anatoly Yuniski. Estamos creando el negocio más grande en la historia de la civilización. Lo que hicieron juntos Stephenson, Ford y Boeing, una industria de transporte fundamentalmente nueva, necesita a todos, a la humanidad, a todos los países, todas las ciudades, todas las familias y todas las personas. Sobre la compañía. Uniski Stream Technologies, una compañía internacional de ingeniería dedicada al diseño, construcción y certificación de los sistemas de transporte de alta velocidad de ciudad y de carga de Skyway. La posibilidad de llegar al mercado global de servicios de transporte es de hasta el 50%. Nuestra compañía combina 86 oficinas de diseño, que incluyen una oficina especial de diseño y tecnología con producción piloto, 36 edificios y más de 3.000 unidades de la maquinaria y del equipo. El centro de demostración y de certificación y seis complejos de transporte están ubicadas en el territorio de 36 hectáreas. Filosofía. Al igual que millones de personas en nuestro planeta, enfrentamos a problemas de transporte cada vez mayores. Atascos, accidentes, contaminación, autobuses y vagones del metro llenos. El transporte debe ser una solución a los problemas y no debe ser su fuente. Por lo tanto, nuestra empresa asume la responsabilidad de crear sistemas de transporte innovadores, ecológicos y seguros, que también ahorren el tiempo para las personas. Equipo de Uniski Strength Technologies. Nuestro equipo emplea a más de 1.000 especialistas de varios perfiles. Ingenieros, diseñadores, tecnólogos, especialistas logísticos, constructores, economistas, etc. Estos son profesionales con excelente educación y experiencia laboral que trabajan en proyectos serios en las empresas de ingeniería más grandes de Bielorrusia. El jefe de equipo, diseñador general de Uniski Strength Technologies, es el ingeniero Anatoly Ioniski, científico e inventor. Autor de más de 200 artículos científicos, de 20 monografías y más de 150 inventos en los campos de la construcción, transporte, ingeniería mecánica, electrónica y química. Soluciones integrales. Para que el transporte sea más rápido y seguro y ecológico que nunca, ofrecemos soluciones completamente nuevas. Para hacer esto, transferimos los flujos de carga y de pasajeros a un espacio aparte, al segundo nivel. El transporte de Skyway se mueve sobre el suelo a lo largo de un rail especial que está estirado en un paso elevado. Esto le permite optimizar la aerodinámica y aumentar la velocidad y proporcionar un alto nivel de seguridad. El uso racional de la tierra y los recursos minimizan los impactos ambientales nocivos. El costo de construcción y operación es significativamente menor que de las soluciones de transporte existentes. Transporte de pasajeros. El transporte de pasajeros de Skyway es capaz de proporcionar una comunicación segura, cómoda, respetuosa con el medio ambiente y que ahorre los recursos, no solo dentro de la metrópolis, sino también con las ciudades satélites y de alta velocidad para conectar las redes locales en un gran sistema global. Nuestros especialistas desarrollan vagones eléctricos de pasajeros simples y económicos, tanto en producción como en operación. Las soluciones de diseño únicas le permiten organizar el transporte de máxima cantidad de pasajeros a un costo mínimo, incluso en las condiciones más difíciles. Los railes de hilos y las estructuras de las vías correspondientes para la operación de nuestro transporte de pasajeros son universales y están diseñadas de tal manera que se pueden utilizar, si es necesario, para transportar mercancías utilizando el transporte de carga de Skyway. Transporte de mercancías. El transporte de cargas de Skyway es capaz de transportar el 99.9% de la carga a granel a distancias de 500 kilómetros o más y es indispensable en el desarrollo de depósitos minerales en las industrias mineras y de extracción de petróleo, carbón y metalúrgica, industrias de la construcción, etc. El potencial de los complejos de carga de Skyway es especialmente importante cuando se opera en lugares remotos e inaccesibles, en zonas de gran altitud y territorios desérticos, en la selva y en la plataforma marítima, durante todo el año y en una variedad de condiciones climáticas. Los railes de hilos y las estructuras de las vías correspondientes para la operación de nuestro transporte de carga son universales y están diseñados de tal manera que se pueden utilizar, si es necesario, para transportar los pasajeros utilizando varios tipos de los vehículos de pasajeros de Skyway. Estaciones y paradas de transporte de pasajeros. Nuevas soluciones de infraestructura para la movilidad. Las estaciones y paradas como parte de los sistemas de transporte están diseñadas e implementadas utilizando las innovadoras tecnologías de Skyway. Los sistemas de control inteligentes eliminan por completo el factor humano, la tasa de accidentes y los atascos de tráfico. Proporcionan control de velocidad y un funcionamiento ininterrumpido de 24 horas. El principio de modularidad le permite ajustar orgánicamente estaciones y paradas en el paisaje circundante y, si es necesario, expandir la infraestructura, incluido tiendas, centros de entrenamiento, cajeros automáticos, farmacias, etc. Optimización de la logística. Sistema de control inteligente con operación las 24 horas todos los días. Modularidad de construcción. Control total de la ruta y de velocidad. Ningún tipo de atascos ni accidentes. Exclusión del factor humano. Puerto marítimo. El transporte marítimo sigue siendo el pilar principal del comercio internacional y el proceso de globalización, transportando más del 80% del volumen físico del comercio mundial de productos básicos. El pilar principal del comercio internacional. El rápido crecimiento del mercado de carga seca a granel. Y la feroz competencia conducen a la escasez de puertos de agua profundas, donde se pueden cargar y descargar los graneleros. El dragado y la formación de nuevos territorios portuarios requieren impresionantes recursos financieros, técnicos y naturales. El concepto del puerto marítimo y transporte de carga de Skyway, que forman un complejo único y eliminan las restricciones sobre la distancia desde la costa y la profundidad del agua en el frente de Amarre, ofrecen una solución alternativa al problema de la falta de capacidad portuaria para el transbordo de mercancías. El puerto y el sistema de transporte de Skyway forman un único complejo logístico para la entrega de mercancías, que opera automáticamente, por ejemplo, desde la mina hasta el barco. El transporte de hilos, a diferencia del ferrocarril, proporciona un ritmo uniforme de productividad y elimina por completo los volúmenes de almacenamiento en el puerto. Por lo tanto, la capacidad de carga del puerto marítimo está completamente determinada por el rendimiento del sistema de transporte. Los proyectos El ecoparque tecnológico El Centro para la Implementación Práctica de Tecnologías Innovadoras de Skyway, su validación internacional y su posterior certificación, demuestra el potencial ambiental de la tecnología de Skyway. Reduce la asignación de terrenos para la vía, reduce el consumo de recursos materiales durante la construcción y la operación, así como el consumo de energía combustible durante la operación. Ayuda en la certificación de cada complejo y sus componentes. El paso elevado, el material rodante y la infraestructura, contribuye al continuo desarrollo y modernización de la tecnología de Skyway. Representa la infraestructura de comunicación que la acompaña, incluidas las biotecnologías y tecnologías agrícolas. Representa los modelos industriales actuales de complejos de transporte e infraestructura de pasajeros y de carga. Centro de Pruebas El ecoparque tecnológico realiza trabajos de investigación, desarrollo y experimentación tecnológico y certificación de complejos de transporte e infraestructura, transporte de carga, urbano e interurbano y de alta velocidad. En cuatro años, en el centro de pruebas se construyeron los cinco complejos de prueba y de certificación de varios tipos, con una longitud total de más de 4 kilómetros, incluyendo toda la infraestructura del segundo nivel. Estaciones Desvíos Redes de ingeniería de kilómetros múltiples de suministro de agua y alcantarillado. Un sistema de suministro de energía con redes con una capacidad total de aproximadamente 1.000 kilovatios. Sistemas de comunicación y control inteligente, equipados con un sistema de sensores y visión técnica. En uno de los complejos se desarrollan estándares para regiones con un clima tropical y subtropical. Inclusive, allí se realizan las pruebas del material rodante en diseño tropical. La tecnología se mejora constantemente. La estructura de la vía semirrígida se modernizó para aumentar su capacidad de carga en tres veces. En el paso elevado, han modernizado la pista de rodamiento debajo de la cabeza del rail tipo cinta para aumentar la uniformidad de la vía, eliminar problemas de suavidad y ruido al pasar los vehículos eléctricos. En el paso elevado se prueban diferentes tipos de railes innovadores sin cabezales. Ni siquiera habrá soldaduras que creen un golpe adicional cuando la rueda esté rodando debido a un intercambio local en la dureza del acero. Para probar componentes y conjuntos individuales, hemos construido un complejo de laboratorio. En él, probarán varios diseños de railes y ruedas de dejaste. Ruido y durabilidad de uso. Centro de innovación de Skyway. El Centro de Innovación de Skyway se convertirá en el Parque Científico y Tecnológico de Sharjah. Simultáneamente, proporcionará enlaces de transporte a los campus locales y servirá como sala de exposición para el Medio Oriente. En la primera etapa, entre los nuevos productos habrá un Unicar U443101 de cuatro plazas para pasajeros clase VIP y un Unicont de carga diseñado para transportar contenedores de 6 y 12 metros de largo. La gama de vehículos se ampliará con nuevas máquinas de mayor capacidad, tanto de pasajeros como de carga, capaces de proporcionar mayor tráfico de carga, hasta 200 millones de toneladas por año, y mayor tráfico de pasajeros, hasta 50.000 pasajeros por hora. En los Emiratos Árabes, por Uniski Strength Technologies, se planea crear un fragmento de una ciudad lineal ecológica, energéticamente eficiente y segura, ubicada a lo largo de las líneas de transporte de Skyway. El Centro de Innovación de Skyway se convertirá en la base de la investigación y el desarrollo, y brindará la oportunidad de desarrollar una red de carreteras en la región y en todo el mundo. Producción Complejo de producción Diseñado para resolver las soluciones tecnológicas de Skyway importantes, una oficina especial de diseño y tecnología, con centro de producción piloto, lleva a cabo todo el ciclo de trabajo en la fabricación del material rodante de Skyway, elaboración de las piezas, dispositivos, componentes, prueba de componentes mecánicos y electrónicos, pruebas de diseño industrial. Tecnología La base de nuestra tecnología es un hilo rail innovador. Un hilo rail es una viga de acero continuo, reforzada con un cabezal de rail y adicionalmente reforzada con los hilos freestirados. Un cabezal de rail plano y una rueda de acero cilíndrica, proporcionan un consumo mínimo de energía para realizar el movimiento. El hilo rail combina las propiedades de un hilo flexible en un tramo grande entre los soportes y una viga rígida en un tramo pequeño, debajo de la rueda del vehículo y sobre el transporte. Ventajas Todos los tipos de complejos de Skyway son diferentes por su eficiencia, bajo nivel de impacto ambiental dañino, y un alto grado de seguridad en el transporte de carga y de pasajeros. La introducción de los sistemas de Skyway aumentará la eficiencia de la gestión del transporte, reducirá los costos improductivos para el transporte de mercancías y pasajeros y acelerará el desarrollo del espacio de información en el planeta. Características claves Alta resistencia Rigidez Alta uniformidad de la vía Fácil de fabricar e instalar Minimalismo constructivo Bajo consumo de material Amplio rango de temperatura de funcionamiento Compatibilidad ecológica Bajo consumo de recursos y consumo de energía en todas las etapas del ciclo de vida de un complejo de transporte de alta velocidad Diseño, construcción, operación y desmantelamiento Una vía de paso elevado no viola el terreno, ni la biogeosiónosis, y ni la biodiversidad del área natural circundante Nuestra vía no destruye el suelo fértil y la vegetación que crece en él Nuestra vía no interfiere con el movimiento de las aguas subterráneas y superficiales El movimiento de personas, animales, domésticos y salvajes El trabajo de construcción y equipos especiales Fiabilidad y seguridad En el material rodante de alta velocidad existe la presencia de un sistema anti-descarrilamiento Margen de seguridad de 10 veces en un paso elevado de transporte Resistencia al hielo y a la glaciación Nieve, niebla, polvo y tormentas de arena Fiabilidad de trabajo a cualquier temperatura extrema del aire Alta resistencia al vandalismo y actos terroristas Resistencia a desastres naturales Con un diseño especial y un costo mínimo Vivimos en una época en que la tecnología mejora cada año La inteligencia artificial, que ahora está equipada con la mayoría de las innovaciones Está diseñada para hacer la vida humana más cómoda y fácil El transporte de hilos de Ionisqui no solo es capaz de hacer la vida para las personas más cómoda Sino que es capaz de cambiarlo fundamentalmente para mejor Dándole a la humanidad la habilidad de moverse rápido, cómodo, seguro y económico alrededor de la Tierra Al mismo tiempo, brinda la oportunidad para que la biosfera de nuestro planeta Sane las heridas de actividades humanas y reflexivas Que le causaron un gran daño y conllevaron consecuencias irreparables Sane las heridas de actividades humanas y reflexivas